También quiero agradecer también a las autoridades, a los burgo maestros, los alcaldes que me están apoyando, como es el alcalde John Vargas Campos, que me apoyó cuando estaba en Trujillo, en el hospital me apoyó, me mandó un óvulo y también por mi actividad que me va a apoyar al ingeniero Paco Fernández y amigos a Coco Bazán que han venido, se han hecho presentes con óvulo, a todas mis autoridades, amigos, amistades que me han apoyado. Muchas gracias y a ustedes por tomarse el tiempo, por la amistad que tenemos, medio de comunicación, amigos de la prensa, escrita, radio y televisiva, gracias por ese gesto humanitario, su amigo Jimmy Jaramillo. El Perú y el Mundo. Un saludo. No se pierda la alegría, que no se pierda esa cariño. No, mi hermano, siempre. Y el domingo he conversado con mi médico y me va a dar permiso dos horas para irme en silla de ruedas, para estar en el Club Gema, agradeciendo a todos mis amigos que están presentes, autoridades, directores, profesores, a todas mis amistades. Porque sí, sí, todo, pero hay Jimmy Jaramillo para... Sí, mi hermano, yo me recupero y estoy en el escenario para el Perú y el Mundo. Gracias, mi amigo Jimmy. Bueno, quiero mandarle un saludo a toda mi gente de Casagrande, a toda la provincia. Les saludo a su amigo Jimmy del Perú. Y los esperamos este domingo 5 en el Club Gema, a partir de las 11 de la mañana. ¡Te esperamos, Casagrande! Un abrazo. Jimmy del Perú.